Abre tus ojos, dime qué ves Muchas almas necesitan de ti ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Tratar de hacer a una persona reír Un cambio hay que hacer Hay que hacer No sé por qué Deseo cosas así Pero voy a intentar Dar todo de mí Dar amor sin medir Dar amor sin medir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!